Bienvenido a EstelOrder. Te invito a hacer tu negocio y tu vida más fácil. Ya seas un autónomo que vas buscando hacer presupuestos o facturas o una empresa con varios empleados que vas buscando optimizar los distintos procesos de negocio, te invito a usar EstelOrder y llevar tu negocio al siguiente nivel. Puedes utilizarlo en cualquier ordenador simplemente visitando EstelOrder e iniciando sesión y de forma totalmente segura vas a acceder a tu gestión y también a que utilices las aplicaciones móviles para móviles o tablet, Android o Apple. Vas a poder hacer de todo. Vas a poder gestionar un catálogo de productos y servicios con toda la información que necesites. Además, gracias a una funcionalidad súper útil del software, lo vas a poder publicar en shop y vender online con unos clics. Ahora te hablaré más de ello. Vas a poder gestionar también todo lo que son tus clientes y clientes potenciales con EstelOrder, con su CRM para llevar en la palma de tu mano toda la información que necesites de tus clientes. Información comercial, general, de precios especiales, tarifas, cuentas bancarias, factura electrónica, múltiples contactos, múltiples direcciones y ubicadas en el mapa, maquinaria, documentos, todo un histórico, todo lo que me debe, toda la información de tus clientes en la palma de tu mano. ¿Para qué? Para poder gestionar procesos comerciales. Con EstelOrder vas a poder hacer presupuestos, pedidos y albaranes si lo necesitas de una forma súper fácil. Por supuesto, vas a poder también gestionar todo lo que tiene que ver con la facturación. Y mira qué fácil y rápido se hace una factura. Por ejemplo, desde el propio inicio, voy a hacer clic en nuevo, en una factura, por ejemplo. Podría incluso tener un acceso directo. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar el cliente, por ejemplo, que se trata de venta directa. Y lo que tengo que hacer es añadir líneas. Para añadir líneas, hago clic aquí, se me abre el catálogo y ahora digo, por ejemplo, pues mira, he utilizado pues tres unidades de mano de obra, por ejemplo. Pues hago tres clics y he introducido pues esas unidades. Puedo coger y puedo añadir otros elementos de mi catálogo. Por ejemplo, pues he utilizado este gas refrigerante o he utilizado también pues esta tasa o cualquier otra información. Puedes añadir cosas que ya tienes en el catálogo o crearlas nuevas sobre la marcha si lo necesitas. Bueno, cuando esté listo, hago clic aquí, podría completar más información o hacer clic en guardar. Pues al guardar ya lo tienes en el ordenador, es decir, se ha sincronizado en la nube de forma totalmente segura. Esto podríamos coger y enviarlo por correo electrónico con un clic o por WhatsApp, por ejemplo, y además voy a incluir las imágenes o voy a incluir también el pago mediante tarjeta para que el cliente me pueda pagar directamente esta factura o este presupuesto mediante tarjeta. Hago clic en enviar, quiero tener el acuse de lectura activado, es súper útil para que sepas pues cuando tus clientes ven y abren tus facturas o presupuestos y mira qué rápido he hecho y he enviado esa factura. Pues con este orden puedes hacer mucho más. Por ejemplo, es ideal para empresas de servicios de asistencia técnica, instalaciones, mantenimientos, todos los que requieren pues gestionar pues incidencias, averías, partes de trabajo, proyectos incluso. Pues os invito a ponerlo en marcha pues es el mejor de su clase, sin duda. Por supuesto, toda la facturación, todas las compras, la agenda, dispones de una agenda integrada, toda la información de tu negocio para que veas pues de un vistazo pues cómo va. Pero mucho más, por ejemplo, con este order vas a poder enviar emails masivos a tus clientes gracias a una funcionalidad que se llama Connect, realizar pagos online mediante tarjeta, Stripe, PayPal u otras plataformas. Puedes utilizar la funcionalidad de tareas automáticas para optimizar procesos de facturación recurrente o procedimientos de mantenimientos preventivos que puedas tener. Puedes gestionar tantos almacenes como necesites, utilizar inbox, puedes utilizar por ejemplo el traspaso contable para llevar la información a tu software contable con unos clics y por supuesto puedes utilizar Shop. Una funcionalidad que te va a permitir crear pues una página web sencilla con una tienda online perfectamente integrada en tu software de gestión de forma que pues rápidamente tienes tus productos aquí y con un clic puedes seleccionarlos todos y publicarlos en Shop y todos los pedidos que recibas a través de tu web pues directamente vas a tenerlos directamente introducidos en tu estelorde. Pues te invito a usar Shop que además de servir una tienda online perfectamente integrada y pixel perfect con tu software de gestión te permite crear un área de clientes para que tus clientes puedan coger y acceder pues a sus pedidos, sus facturas, que puedan incluso crearte incidencias y todo lo que necesiten. Te invito también a que invites a tu asesor, a tu estelorde pues para que coja la información que necesite para hacer los deberes con Hacienda. Te invito a que conozcas y pongas en marcha el software y que lleves los procesos de tu negocio al siguiente nivel y que verdaderamente como hacen miles de clientes como tú pues hagas tu negocio y tu vida más fácil. Aprovecha esas sesiones con tu consultor para ponerlo en marcha que es muy fácil y rápido. Con unos clics vas a poder importar todos tus productos, todos tus clientes en cuestión de minutos. Así que aprovecha esas sesiones y ponlo en marcha. ¡Un saludo!